Hola, hola, hola. Muy bienvenidos a todos y a todas a una nueva noche de handball por la pantalla de Deporte B. Hoy vamos a tener, como todos los jueves, un gran espectáculo de handball entre River y Ferro, Ferro y River, dos equipos de la zona alta de la Liga de Honor Oro Femenina. Ferro tiene que ganar sea como sea, si quiere seguir peleando por la punta del torneo y empezar a cruzar los dedos para que Sedalo no haga lo suyo en este cierre del torneo clausura. Por el lado de River tiene más complicadas todavía las chances, pero matemáticamente todavía puede ocurrir el milagro. Obviamente no voy a estar sola, me va a estar acompañando a mi compañero como tantas noches de transmisión. Román Bravo, ¿cómo andas, Ro? Hola, Pau, muy bienvenidos y bienvenidas para este hermoso partido que vamos a vivir entre Ferro, que veremos si se puede levantar, Pau, después del golpe sufrido por Sedalo otro día. La verdad que Sedalo en un momento lo pasó por encima al equipo de Capurro y un River que si bien está todavía con alguna chance, está algo más alejado, pero es el campeón nacional, es un gran campeón y obviamente que quiere ganar a Ferro y es tirar hasta el final lo que pueda ser la definición del campeonato. Así que nos vamos a acomodar porque la verdad va a haber un lindo duelo con dos equipos que juegan bien al handball. Llamen amigos, llamen a familiares que ya venimos con este partidazo de la Liga de Honor a lo femenina entre Ferro y River. Los equipos rotan, el deporte queda. Y ya estamos en la previa de lo que va a ser un gran partido por la pantalla de Deporte B en la casa del handball argentino y en la pantalla también del handball argentino. Partidazo, como veníamos diciendo en la previa con Román. Por un lado tenemos a Ferro que vino siendo a lo largo de todo el torneo el puntero invicto de clausura. En el último partido que vivimos acá mismo en esta transmisión en la casa del handball, pudimos ver cómo Sedalo le arrebató el gran sueño de salir campeón a Ferro por el momento y el invicto. Bueno, Ferro ahora tiene que ganar, sea como sea, los tres partidos que le quedan y esperar que Sedalo pierda puntos con alguno de los rivales para seguir soñando. Por el lado de River está más complicado, pero Román, abro juego para que vos me digas qué es lo que pensás de este gran partido. Bueno, Ferro veremos si se puede reponer del golpe de la semana pasada. Decíamos aquel jueves que después de la separación del Big 3, Salvador, Ponce, Crivelli, nunca más Ferro pudo ser campeón. Ganó o logró un par de sus campeonatos, pero no pudo quedarse con un campeonato. Venía 11 de 11, pero lo agarró Sedalo y lo pasó por encima. Y ahora, a igualdad de puntos, manda Sedalo. Veremos qué puede hacer hoy contra River. Y vamos a ver quiénes son las que forman parte de la plantilla del gran técnico de River Plate, de Nicolás Margarita Escuchero. Nati Cabo, Martina González, Sofía Manzano, Mika Salguno, Yara Cáceres, Carolina Carro, Paloma Sato, Lara Mitterberger, Juana Carrozo, Mika Nobile, Leila Niño, Mike Arletti, Belén Espiro, Candela Basáñez, Martín Alassarte y Berenice Frelier. Las 16 del ex técnico de Vilo y Mitre. Y las que van a dar batalla en la vereda de enfrente, las dirigidas por Fernando Capurro. Aquí está Flor Carrasco, Paloma de Marco, Abril Bacaro, Zoe Oriolo, Yamir Abagio, Luli Duó, Luciana Contreras, Vanessa Romero, Vicky Recalde, Flor Ponce de León, Francesca Largui, Maca Baudino, Kande Fantosi, Yara Rado, Martina Zamara, Olivia Dunan, el equipo de Fernando Capurro, el ex entrenador de Chile. Creo que no debe hacer menos de 40 grados. Terrible el calor que hace. Será clave a ver quién tiene más recambio. Aquí está River, Pau. Y ahí está entrando la banda, entrando club atlético River Plate a la cancha. Vemos a Naty Cabo dirigiendo la fila delante de todas sus compañeras. Y ya vemos ahí a Flor Pau, a Flor Ponce de León, delante también de sus compañeras, ingresando con aplausos. Qué partido que se viene, qué partido que podemos ver por la pantalla del canal público de Esportes. Duelo futbolero, entonces. Duelo de cañoneras. Mike Arletti de un lado, Flor Ponce del otro. Duelazo de arqueras. Leila Niño, Ovarra, Naty Cabo, contra Flor Carrasco. Duelo de buenos pivots. Duelo de todo. En esta gran presentación que veremos. Ferro, para mí, con su última chance, si hoy se deja a punto, será muy difícil que sea campeón. Pero si gana, le mete presión a Sedaloy River, que quiere arruinarle un poco el campeonato a Ferro. Y seguir soñando con un milagro para que sea campeón. Aquí está la pareja de árbitros Pau. Están Agustín Converse y Rubén Burgos, quienes van a impartir justicia en esta noche de Humboldt. Es el famoso partido que vos te ponés a ver línea por línea quién tiene ventaja. Y están parejos los dos lados. Sí, sí, sí. Porque hay jugonas de los dos lados. Del lado de River, Fledier, Carletti, Cáceres, Niño. Y del otro lado, Flor Ponce León, Dubó, está Baggio, está Flor Carrasco. La verdad que hay de lo mejor del jambo el argentino, de lo mejor de la Liga de Femmeval. Hoy en el 40 por 20 nos empezamos a acomodar con Pau y empezamos a pensar, Pau, ¿dónde está la clave del partido hoy, no? Vivo diciendo en las transmisiones que llamen a mí o que llamen a familiares. Ya no me quieren escuchar más diciendo eso. Pero esta vez realmente quedan tres fechas para terminar el torneo. Viene después el parate eterno, en el cual extrañamos ver picar la pelotita. Nadie se tiene que perder este partido. Definitorio de la zona alta de la Liga de Honoreros Femenina. Ahí vemos las arengas finales en la voz de las capitanas y las referentes de River Plate, que va a querer bajar a Ferro para soñar en la heroica. Veremos cómo hace River para suplantar la gran baja de Brodki. Hoy las pivots serán Sarkuno, Milderberger. Por ahí quizás en un rato va Manzano, va Peca Manzano al pivot, pero es una baja importante, no solo en la ofensiva del millonario, sino también en la parte de atrás, en ese 6-0 duro que tiene armado Nicolás Margari. Veremos entonces quién se hace la dueña de la defensa. Sato seguro que el otro día la rompió cuando tuvo que jugar de primera línea ante la Roja de Manzano. Del otro lado parece que la dupla central está más clara, ¿no? Con Flor Ponce, me imagino, con Samara, aquí está una de las jugonas, Lule Dubó, que anduvo muy bien con Cérez el otro día. Era pura finta la hija de Martín. Todo tuyo, Pau. Y empieza a picar la número 2 en la casa del Jambul Argentino. Primer ataque posicional en las manos de las chicas de la banda, de las chicas de River Plate, que se saludan con sus pares de ferro, sabiendo que después, nada de cariño a ver a lo largo de los 60 minutos, ¿no? No, aparte está clarísimo que va a haber contacto y del bueno. Samara Ponce de León en la zona central. Mueve la pelota y primer tanto de partido. En las manos de Berenice. Y hay primer tanto para River. Berenice yendo para afuera, entre 1 y 2, bancó el contacto y lanzó al palo largo. Quiso salir rápido Ferro. No pudo la tomar bien a Ponce. Ojo con Sato en una defensa que parece que es 5-1, ¿eh? Habrá que ver si esto es así que es lo que se acomoda o va bien arriba River. Fue la pelota ahora Ferro en las manos de Dubó. Va Dubó y atajada de Nati Cabo, pero hay 7 metros. Gran gesto técnico, gran atajada de la número 1 de River. Te dije, Dubó venía intrepida del otro día con Sedalo. Llegó a los 6 metros, atajó Cabo, pero hay 7 metros. Y va Ponce. Lanzamiento de Flor Ponce. El gol de Ferro. Se besa el escudo. Flower Power. 1-1 en la casa. Bueno, se la clave entonces lo que pudo hacer la 15. Desde el posicional el otro día, Sedalo la defendió muy bien. La tomaban de a 2 y hasta de a 3. Por eso no pudo soltar su brazo. Estuvo un modo más playmaker. Veremos hoy qué tiene pensado River. Y ahora, con Berenice en zona central. Con Manzano. Con Mike Arletti. Ese cruce, Pau. Que la tiene a Berenice lanzando. Hay falta. No la cobran. Y va a jugar Ferro para ver si puede ponerse 2-1. Mueve la pelota Flor. La tiene Dubó. Pica la número 7. Parecía que se le escapaba la pelota. Sí, le cobran. Pérdida de balón. Saca la contra. Larga. Que parece que se le escapaba a Flor Carrasco. Había calculado mal. Pero la pelota se va por detrás de la línea de gol. Sigue 1-1 el partido. Bueno, la fortuna para Ferro. Esa pelota que picaba justo. Carletti, ya se sabe. De movida. Defiende de 1 y va al medio del área para el pase de fútbol americano. Va Ponce. Va Ponce. Mete finta de brazo. La toman de todos lados a la número 15 que saben que si Flor te agarra mal parada marche preso. Veremos ese 2-2. Fíjate que Sato va muy arriba. Abre la defensa, Rivero. hay sorpresa ahí. Mueve la pelota a Dubó. Pica la pelota. Juega rápidamente. Ahora con Macarena. Una suelta y golazo desde el extremo de viaje. 2-1. Arriba Ferro. Bueno, volvió a Ferro. La zurda después de su paso por España. Es importante lo que pudo hacer desde el extremo. Se la jugó Maca Baudino con los ojos cerrados. A segundo palo gana Caballito. Mueve la pelota a Berenice. La tiene Manzano. Juega ahora con la capitana de River. Hablamos de Mike Arletti. Manzano. Manzano que busca lanzamiento externo y golazo de la número 4. Empate en la casa del Humboldt. Bueno, Pica el otro día con Vicente López lo vimos acá. Fue figura, fue playmaker, fue computadora. Manejaba todos los hilos hasta que la sacaron con roja. Ahora, cuando está jugando, la sigue rompiendo donde dejó toda la otra vez. Lo lejos que obligan a jugar a la primera línea de Ferro. Muy arriba la defensa de River. Muy arriba para negarle a Flor Ponce que empiece con la carrera para lanzamiento externo. Mueve Baggio la pelota. La tiene Baudino. Baudino quiere conectar con el pivot. Buen recuperación defensiva ahora de River que quiere la contralada con Carletti. Va Carletti, Carletti. Golazo. Pero había pisado. Era Sato la que lanzaba. 2 a 2 el partido en 4 minutos de juego y mueve rápidamente la pelota Ferro ahora con Ponce. Ponce juega con Dubó. Ingresa sola por la zona del 2. Defensivo y se va ancho. El lanzamiento sigue empate en la casa. Había sido muy bueno porque Ponce descargó con la más bajita de la primera línea de Ferro. Buscó la cortina del pivot. Bien entre 1 y 2. Se le hizo ancho el lanzamiento. Juega River. Ferro con una defensa 6-0. Pero algo más de salida con Carletti. No tanto con Berenice. Veremos si Paloma la va a buscar más arriba, ¿no? De Marco. Ahí va. La pelota River. Frelier. Carletti. Carletti pica la pelota. Descarga para el extremo. Lanzamiento de Chucky. Golazo de River. Gol de Cáceres. 3-2 el partido. No le salía de Marco pero sí dudó al impar. Berenice bancó el contacto. Soltó bien con Chucky Cáceres. La ex Torrego. Bomba arriba. No pudo Flor Carrasco. Lanzamiento de Flor Ponce. Y golazo. Nuevamente empate en la casa del Humboldt. Y todo va a parecer que este partido va a ser largo, Román. Veíamos la repe de gol del zurdazo de Cáceres. Rápido. La toma para el lanzamiento de Ponce. 3-3 por ahora. Buen goleo. Va Manzano. Frelier. Frelier quiere conectar con el pivot. Se le escapa la pelota. Recupera Ferro que no saca el contralargo pero sube la pelota en segundo. Le da con Ponce. Pica la pelota la número 15. Conecta con Baudino. Baudino juega con Flor. No frena el juego. Sigue atacando. Quiere juntar y soltar. Lanzamiento desde el extremo. Pega en el palo. Respira River. ¿Sabés qué tenía para entrar Dubó? Había juntado bien Ponce. No se animó en esta Lully. La bola fue para la Paloma. Palo y afuera. Y va a Vindeldo a regar. Y palo de un lado. Palo del otro. Misma jugada. Está maldito el palo en la casa del handball. Sigue 3 a 3 el partido. Pide calma ahora Fernando Capurro que mueva en la pelota y le marca a Flor Ponce. Seguí juntando gente. Parece que esta va a ser la clave de por lo que vamos viendo en el primer tiempo. Y sí, porque Ponce va a aglutinar jugadoras de la banda y verá espacio para Baudino y para Lully Dio y cuando no le salgan lanzará la 15. Baudino Dio juega la pelota ahora Lully. Se le escapa el balón. Recupera River. Parecía que le iba a perder. Va a Berenice. Dos contra uno. Lanzamiento de Carletti. El palo que nuevamente le dice que no a River. 3 a 3 en 6 minutos de juego. Bueno, River está perdonando. Tuvo un par de acciones claras ya para sacar diferencia. Ferro no encontraba a Ponce rápido. Va Dubó. Dubó que lanza. Había falta previa. Tiro libre para Ferro que se apuró en esta. Sí, lo que pasa es que Dubó y Baudino están yendo al uno contra uno bien en la toma de decisión, mal en la ejecución porque van arriba de su defensora y deberían utilizar los espacios que le deja Ponce y la corrida rápida de Samara. Mueve la pelota Dubó. La tiene Baudino. Flor Ponce que descarga, lanza y se va afuera la pelota. Rápido saca la contra. River ahora con Sato se le escapa el balón. Impreciciones en la casa del jambor argentino en ambos lados. Sube rápidamente la pelota. Ferro con Dubó. Va la número 7, lanza y el palo de nuevo pero va a haber 7 metros y 2 minutos para Manzano. Y eso es lo que decíamos. Dubó no fue encima de Manzano. Fue directamente al espacio. La llevó a Peca que tenga que desplazarse. El toquecito de la mendocina penal y 2 minutos. El combo completo para Ferro que se puede poner uno arriba cuando apenas superamos los 7. Va Flor Ponce que viene de convertir desde el punto del penal. Lanzamiento Amaga en la primera en la segunda. Flor Power y ataja Cabo. Ataja la segunda. Doble shot out de Nati Cabo. Sigue empate en la casa del handball y se lleva el cuadrito con la doble atajada la número 1. Cabo de miedo. La película en la casa del handball terrible lo de Nati. Dos pelotas directas con la goleadora de la Liga Oro. Tremendo el fusilamiento de Flor Ponce y la gran respuesta de Cabo para que River tenga bola para ponerse una arriba. Saca a la arquera ahora River. Toma el central Alcarrozo juega rápidamente ahora con Mike Carletti. Se va Flor Ponce. Lo pedía desde el piso Mike Carletti que la fue a buscar directamente a Flor. Sí. Sí. Y encima 30 segundos fatídicos para la capitana de Ferro el doble lanzamiento fallado de 7 y 6 metros y ahora se quedará con bueno en realidad no con uno menos porque River también lo tiene. Sacó su arquera el millonario juega River 6 contra 5 pero no hay arco. Mueve la pelota Carletti la tiene Frelier. Ojo. Llama la mesa de control ahora con Verse. A ver qué pasó. ¿Problema en el reloj o alguien se pasó de protesta? Vamos a ver qué es lo que están pidiendo. Está Marinés para la Antoni. Está Marinés señalando. Me parece que es problema con el reloj. No hubo protesta además. Sí, sí porque ninguno de los dos bancos se está acercando ni discutiendo nada tampoco. Así que parecería ser del reloj. Pero bueno último minuto para la gente que se está sumando a la transmisión vimos una doble atajada de cabo vimos un dos minutos de River automáticamente dos minutos de Ferro mirá lo parejo de estar al partido que cuando hay sancion de un lado hay sancion del otro hay palo del otro están completamente estudiadas. Sí, bueno veremos cómo se acomoda ahora fíjate que salió Manzano obviamente por el dos minutos va Carroso habla muy bien de esta chica de la juvenil para mandar en los hilos de la superior numérica. lanzamiento en primer tiempo ahora de Carletti que ataja Carrasco se va por el lateral la pelota ingresa rápidamente ahora Chucky Cáceres al extremo sigue sin arquera River mueve la pelota Carletti la tiene Carroso Juana que quiere conectar ahora con el pivot Amada para un lado para el otro ya hay señalización de pasivo vamos a ver Carletti cómo responde lanzamiento y golazo ahora de Carolina Carro del extremo 4-3 el partido Carro Carro había iniciado la carrera antes de que Carletti la suelte con un paso nada más la nube fíjate ya había arrancado un pasito por el costado de Flor Carrasco para que River se ponga una arriba Ferro tiene un minuto con una menos a ver cómo se acomoda el equipo de Capurro que me imagino que sacará a su arquera no, mirá mantiene todavía apuesta al 5-5 Flor Carrasco sí, en 10 segundos completa River vamos a ver cómo aprovecha este ataque posicional ahora Ferro mueve la pelota Baudino la tiene Dubó Dubó que se quedó en la falta no, sigue soltando la pelota piden señalización de pasivo falta ahora sobre Victoria Recalde completo River tiro libre para Ferro ya están todas las jugadoras de River paradas en defensa y pasivo nomás le levantan ahora a Ferro mueve la pelota Recalde lanzamiento externo atajada de Nati Cabo otra más lanza directamente al arco que no llega a completar y pega en el palo la pelota rápidamente repone Baudino para sacar el balón de la zona de peligro 4-3 el partido la relatora dijo hace un rato palo maldito en la casa del Jamboy bueno River ya metió 4 en el poste no pudo Nati Cabo que lanzó desde la casa porque Ferro no había hecho bien el cambio le faltaron un par de centímetros fortuna para Ferro que ya completa vuelve Ponce a la cancha 4-3 ganar River te digo están todos con los disfrazes de Halloween va a disfrazar de palo de Humboldt mueve la pelota ahora Ferro Viajo juega rápidamente ahora con Dubó pica la pelota número 7 busca lanzamiento externo y golazo de Luli Dubó empate en la casa del Handball cuando llegamos a 10 minutos del primer tiempo la más bajita lanzando por encima de las más altas y clavando en el ángulo no se esperaba nadie el lanzamiento de la 7 gran crecimiento de Dubó en los últimos partidos en Ferro y ahora River que vuelve a tener a Manzano en el centro si te dijiste hace un rato que hacía 40 grados acá arriba ya hace 50 terrible mueve la pelota a Manzano Frelier la tiene Carletti se le escapa la pelota con el dribbling así que hay recuperación ahora de Ferro y Flor Ponce pide calma bueno Ponce que habrá usado esos dos minutos para descansar se coloca en el centro esto ya lo veníamos viendo en Ferro Ponce en modo playmaker juntará gente en este caso a Sato y Baudino y Dubó con más espacios para penetrar la tiene Ponce sale en apoyo Samara Baudino nuevamente la número 15 que suelta para Luli Dubó mejor aún ahora Nati Cabo que no las festeja porque se enoja con su defensa por la pérdida de marca sigue empate en la casa del handball y el handball de alto vuelo que nos están regalando ambos equipos Román tremendo lo de Nati como estaba en el arranque del partido la pelota Dubó se queda con la falta ante la toma defensiva de Berenice Frelier le van a levantar pasivo en cualquier momento ahora Ferro Dubó Samara que recupera la pelota Ponce Ponce que espera que la tomen pasivo nomás va bomba bomba nomás vamos a ver Flor Ponce suelta directamente para el extremo y le cobran pérdida de balón pasos parecería ser que le cobraron ahora a Paloma de Marco mueve la pelota River lanzamiento de Carletti 7 metros se salvaron de los 2 minutos en esta penal y posibilidad de River de ponerse arriba en el tablero bien Carletti porque la fue llevando para punto débil a su defensor y explotó en los 7 metros justamente ahí penal para River va Frelier vamos a ver el primer penal en las manos de River y en las manos de la número 34 va Frelier Amara en la primera en la segunda y gol de River 5-4 del partido en 12 minutos y medio el primer tiempo bueno todavía como que el partido no terminó de explotar como va teniendo un ritmo lento se van acomodando me imagino que el calor debe ser importantísimo no te digo acá arriba pero abajo salió que debe ser con esas camisetas no hay un tono alto de juego hoy en la casa del Humboldt mueve la pelota Dubó pica por la zona central se metió en la boca del lobo ahora Luli Dubó que le cobran la falta sigue siendo posesión de balón para Ferro Samara que sale en apoyo Baudino Baudino que lanza en primer tiempo ataja Naty Cabo queda el rebote y gol de Ferro gol de Yamil Abagio 5-5 el partido bueno estaba clara la defensa de River cada vez que Ponce desde el lateral toma el medio le salen a limpar directamente transformando un 5-1 y ahí encontró Baudino ese espacio lanzamiento la atajada de Cabo y el rebote para Bagio para poner la historia empatada cuando vamos llegando a la mitad del primer tiempo le mando saludos a mi madre que está prendida como siempre en las transmisiones de Deporte B cuando vemos el atajadón de Flor Carrasco gesto técnico directo al segundo palo con pie mano hace que en la casa del handball sigan empatando 5-5 Ferro y River y mueve la pelota Ferro la tiene ahora en las manos de Paloma de Marco que le cobran falta cengolosinones está la número 2 bueno y Ponce le dice a Dubó Luli metete porque juntó gente Ponce león tenía mucho espacio de Dubó jugó de memoria y tenía para entrar hasta los 6 metros el pase de faja de Flor Ponce para Samara que lo estaban esperando tanto Manzano como Frelier así que sigue siendo pelota para Ferro tiro libre y lanzamiento externo de Flor que se va ancho por encima del travesaño recupera River desde el fondo bueno necesita Ferro los goles de su goleadora porque si no se seca en el ataque veremos que hace River con Manzano Manzano Frelier suelta para Cáceres lanzamiento y atajada de Carrasco show de arqueras tenemos en esta primer jornada de jueves en la casa del Humboldt argentino cuando estamos llegando Román a la mitad del primer tiempo no sé por qué voy a analizar yo la arquera si tenemos una arquera relatora que es lo que hizo Pau Boca la esperó directo al segundo palo marcando en el primer palo y fue directamente a explotar el primero querés la técnica toma habla la arquera de Atlanta del equipo de Liga Plata y aquí juega Ferro en la casa del Humboldt para ponerse 6 a 5 buen pase filtrado para el extremo mejor aún la definición de Yamila Baggio 6 a 5 y se pone arriba Ferro saludo grande para Maristero Villanustre para mucha gente que está viendo Humboldt en Deporte B ya la gente sintonizó el canal público Deporte no se quiere perder este partidazo el gol de Baggio la zurda que ahora sí está bien metida en el partido es importante que la bola llegue al extremo para Ferro mueve la pelota River Frelier la tiene ahora Carletti que busca la conexión con el pivot se le cerraron todas se le escapa la pelota por el lateral pero mala toma de decisión ahora de Ferro en la subida en primera oleada se apuró en esta pasos pero pasos River en la subida de pelota y Flor Ponce pide frenemos la pelota basta dice Lele y los labios desde acá bueno el tema es que River no tiene a Brodki que es su descarga natural no es lo mismo lo que pueden hacer las otras pivot en el equipo de Margari y entonces se queda bien atrás el equipo de Caballito por eso Carletti se quedó sin pase y rápido Ferro perdió la bola Baudino que lanza pie firme y convierte 7-5 el partido y a esto vino Ferro bueno el gol de la ex círculo de voto la diferencia máxima del partido le gana por dos Caballito aparecieron los goles de las otras primeras líneas no está sumando Ponce si lo hace Dubó si lo hace Baudino mejoró Ferro en lo que tiene que ver la defensa leyó por donde está la historia y por ahora le va ganando con claridad 16 minutos y medio del primer tiempo y mueve la pelota Manzano suelta de faja ahora para Freire lanzamiento de Carletti que se va lejos del arco le da otra chance más a Ferro para extender la diferencia en el tablero y ahora decide jugar cada ataque posicional sin revolver la pelota y además Ferro entendió que no va a salir si o sea se va a quedar atrás va a ir a buscar el blocaje no va a darle demasiado espacio y por ahora no está bien la mira de River se le escapa la pelota Bajio ahora y le regala el contraataque a River 5,4,3,2,1 y golazo ahora de la banda gol de Carolina Carro que levanta la cabeza Nati Cabo y convierte Paloma Sato mejor dicho bueno entonces ahora ese 5,1 la pérdida de pelota rápida y mira la bronca de Capurro no hace falta leerle los labios a ese entrenador de Chile corre la espalda recibe pero la pelota pega en el palo era buena la idea buena la ejecución pero como dijimos el palo está maldito en la casa del handball no vimos el lanzamiento tirame repe dile porfa estábamos viendo la cara de Capurro y ahí está Flor Ponce el modo playmaker y Bajio que no había errado ahora choca con el palo por eso Capurro pide tiempo muerto para intentar volver a sacar dos Carro y Sato se me peinaron igual me están volviendo loca cuando corren la contra a ver si escuchamos al ex técnico de Comu acá en el lateral bueno ahí fue bajando y cero está perfecto vejémonos sobre todo en la subida que estamos perdiendo algunas pelotas tal vez por rápido querer meter ese pase que bueno a veces está pero no lo estamos conectando tanto así que vamos también al centro hay que atacar sin pique hay que atacar sin pique y soltar rápido para afuera que acá cuando nos atacamos hubo fuego después de Chino y Milka soltemos las dos rápido y aparte encontramos lanzamiento de un lado y del otro los extremos último punto de la detención alo alo quedate en el ataque bueno el tiempo muerto de Capurro pero escuchábamos a a Margari en realidad no perdón tiempo muerto de Margari bien dicho para aclarar un poco la historia hablando entonces de cómo encarar el ataque cruce y soltar rápido para que lastime River entre 1 y 2 Margari decía claro habíamos hecho goles de las dos puntas tanto con carro como con Chucky si pide seguir soltando la pelota al extremo que es lo que le terminó dando los goles en este primer tiempo descansa Carletti entra Sato al lateral vamos a ver mueve la pelota ahora River no le cobran la falta le dan ventaja ahora si tiro libre para la banda se queda Sato en la primera línea para aprovechar el lanzamiento externo y la tiene Manzano Manzano que pica la pelota la salen a tomar suelta y descarga con Freire lanzamiento ahí atajada de Flor Carrasco que saca la contra larga para Gasquio y Manzano que aparece en todos lados la droopy de River Plate que bien Manzano generando en las dos áreas lanzamiento desde el pivot que le cobran que había pisado a la hora de circular ahora Lara Milderberg el partido sigue por la mínima arriba Ferro bueno había sido buenísimo lo de Berenice y River tiene un problema cuando no está Brodkin en el pivot pisaba Milderberg encima erraba con Carrasco abre un poco ahora más la defensa River con Sato en el avanzado y espacio para Duó mueve la pelota Ferro la tiene Duó quiere descargar para el extremo pero buena actitud defensiva ahora de Chucky Cáceres recupera la pelota River que sube en segundo oleada con Manzano juega con Sato tiene la número 4 juega para Milderberg y golazo ahora desde el pivot de River 7-7 el partido ahora sí la revancha para Milderberg había quedado bien todo es el pase de Manzano fíjate como la deja sola arriba para que la píoda ahora sí pueda lastimar parcial 2-0 para el conjunto de Margari que lo empató y fíjate que 5-1 abierto también que estaba haciendo River ahora le pararon el pivot en la espalda obligándola a bajar es también por esta carencia que decías del 3 defensivo no solo desde el pivot sí, sí no la tiene a Brodky Manzano hace un desgaste grande a Ponce la están tomando perfectamente no la dejan jugar a Florencia no será partido hoy me parece para la cañonera será más para soltar y para entrar cuando no importa cuando veas esto ataja otra pelota más Naticabo tremendo Naticabo lo mejor de River en lo que va del partido te digo que Manzano está dando un recital de pases recién le pitaron un paso más pero había soltado una bola sin mirar al pivo de River gran partido de la 4 que cuando juega River hace otra cosa en ataque Manzano Sato la tiene la número 4 Beranís Beranís que apunta lanza y convierte ahí donde duermen las arañas 8-7 arriba River lindo lo de Beranís porque venía el blocaje de Ponce bajó el caderazo y lastimó sabés que te iba a decir Capurro va a cambiar a la pivo yo no sé si va a entrar Zodo Oriolo dejame ver ahora sí va Zodo Oriolo por la altura me parece ¿no? a ver si no es Oriolo no, Rado y ahora Rado y ahora Rado el número 21 cuando ataja otra pelota más Nati Cabo lanzamiento externo sin complicaciones en esta el número 1 pero suma una pelota más a su planilla que ya nos cansamos de poner palitos terrible lo de Nati ella y sus tatuajes figura de lo que va el partido gana River por 1 en gran parte por el 50% que tiene Nati ella y su vincha también ¿no? espectacular va Frelier suena con Sato atajada ahora de Flor Carrasco que busca la contra larga y le gritan por todos lados frená, frená le está dando efecto el ataque posicional a Ferro y sube la pelota ahora conecta con Rado que ingresa para esto para convertir el empate en la casa del Jambo la falta de 9 minutos para terminar el primer tiempo bien Vicky Recalde este pase justo cuando se movía Rado no podía Berenice tuvo que salir al auxilio Manzano por eso quedó solo la pivot y ahora lo empata Ferro cuando entramos en los últimos 8 del primer tiempo 8-8 los últimos 8 vamos a jugarle al número no sé qué decís mueve la pelota River la tiene Berenice Frelier conecta con Manzano la número 4 busca el pivot no, lanzamiento externo y golazo de Sofía Manzano 9-8 el partido y el show de la número 4 es total Iván Consato que parecía que venía de cruce qué bomba metió por favor Manzano casi sin armado de brazo ahora el que llama es Capurro veremos si trabaja sobre la ofensiva de Ferro que se quedó en 8 o si trabaja sobre el ataque mirá que con contacto y todo Manzano la clavó en el ángulo vamos a escuchar las palabras del técnico de Ferro Carrillo Oeste pero puede ser que desmárquense lo jueguen más parado por favor bueno claro lo que dice el técnico de Ferro más motivacional que táctico podríamos decir en el minuto sí, sí hablando un poquito quizás en el final sobre el ataque con Pío bien abierto para trabajar el tema será que cuando Pío bien abierto subirá la defensa River si sigue personal parece parece que va a ir Sato sobre Ponce a ver si hay lanzamiento de Flor directo ahora vamos a ver ahora ocho minutos para el cierre del primer tiempo y se le escapa la pelota ahora Flor Ponce y se va de contraataque ahora Nobile lanzamiento y golazo de la número 15 River saca dos de luz a falta de ocho te cuento la secuencia dame la repe por favor agarró Flor Ponce la pelota y le puso pega y le puso bastante pega cuando hizo un pique se le quedó la pelota muerta perdió la bola Ferro y de otro lado facturó River se quiere morir capurra una de mis compañeras diría no le pongan todas pega la pelota cuando vemos el lanzamiento de Baggio que el palo nuevamente es el villano en esta noche de Humble en la casa del Humble argentino y el que mueve la pelota ahora es River con Manzano Frelier suelta para Cáceres la saca del cajón ahora Chucky Cáceres juega con Frelier lanzamiento y hay falta previa respira River en esta que tiene dos tantos de ventaja falta de siete minutos mirá 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 y ya Errado poniéndole pega Ponce que ya le puso va Florencia un pique y se le queda muerta la pelota le pega en el pie la bronca de la killer del otro lado el gol el blooper de este primer tiempo último siete y River que perdía por dos hace un ratito puede sacar tres buen Jairat para el sponsor del pega buenísimo la pelota River la tiene Manzano canta jugada la número cuatro sabe que tiene que manejar los tiempos de partidos está arriba en el tablero está cómodo River maneja el juego la número cuatro lanzamiento externo que se va ancho pega en el parante trasero del arco y recupera ferro desde el fondo fijate como la va a buscar salto a Ponce más allá de la mitad de la cancha será momento para Recaldi va Ponce con toda la bronca al mundo se le escapa la pelota Flor en esta que está roja de bronca no 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 va ella para el número 15 va Ponce lanzamiento y gol de Flower Power diferencia por la mínima nuevamente en la casa 10-9 arriba River son muchos partidos viendo a la Florencia estaba enojada estaba claro que iba a ir al uno contra uno le tiró el camión encima Florencia entre uno y dos lanzamiento cruzado para poner la historia 10 a 9 cuando quedan seis toma el central ahora paró Mazato empieza a rotar las posiciones la primer línea de ataque de River Plate sale en apoyo Mildenberger juega con Berenice marca ahora converse que no se tomen desde el pivot lanzamiento de la número 34 pero le cobran pasos y pedían que no había dejado la pelota en el lugar pero había falta más adelante así que recupera Ferro desde el fondo sigue diferencia por la mínima bueno fíjate que Sato mantiene el 5-1 pero está recalde en el medio va Ponce la tiene Ponce juega con Baudino mueve la pelota ahora Ferro en esta quiere desacomorar la defensa de River lanzamiento y falta sobre Baudino que se queda esperando un poco más tiro libre para Ferro acá tiene que aprovechar ahora Ponce de León en el dos contra dos para ir a jugar lanzamiento mueve la pelota Ponce recupera Rado la pelota que pega en los pies ahora parecía ser de Manzanos le van a levantar pasivo en cualquier momento a Ferro si pasivo nomás Baggio Ponce juega la número 15 suelta ahora para Rado que no la dejan lanzar y 7 metros y 2 minutos vamos a ver quién se va excluida si se va la número 13 Lara Mildenberger a descansar 2 minutos y hay cambio en el arco para este penal que lindo pase de Ponce sin mirar leyó bien donde está Barrado y ahora sacó como completo entra Leila Niño cara a cara con Luli Duó y cambia ahora la lanzadora toma la pelota Luli Duó vamos a ver Luli contra Leila lanzamiento de la 7 y atajada de Leila showtime de las arqueras de River Plate que hace que la banda esté 10 9 arriba a falta de 4 minutos y medio para terminar la primera parte y estoy viendo un fanático en la tribuna que cada vez que ataja Leila Niño le levanta la 16 del buzo verde a Leila bancando a la arquera de la garra entró para atajar el penal así lo hizo la que hoy parte como suplente mi sueño que me levanten mi camiseta en la tribuna espectacular ahora te la muestro mueve la pelota ahora River ingresó Carrozo nuevamente a la primera línea Frelier conecta ahora con Manzano y golazo de River 11 9 el partido que lindo juego de manos con Apple Manzano River con 1 menos facturó y va Ponce rápido va Ponce lanzamiento le cambia el palo a Naty Cabo nuevamente la mínima diferencia todo muñeca de la gil ahí está mirá el buzo verde el 16 bancando a Leila Niño el hincha de River mientras veíamos el golazo de Ponce bajó el brazo le metió muñeca para un lado de la arquera no salió ni en la foto 11-10 promesa cumplida de partidazo en la pantalla de Deporte B quedan 3 minutos y medio para que termine este primer tiempo así que lo que no se espera para el segundo Román si veremos hasta cuando aguanta la primera línea de River que ha cambiado poquito la pelota Sato suelta para el extremo y se le va ancho ahora el lanzamiento a Micaela Nobile recupera Ferro desde el fondo con chance para empatar bueno un Ferro que tiene ahora entonces a Recalde en zona central la tiene a Ponce a la izquierda y a Baudino en la derecha a Recalde suelta con Ponce lanzamiento de Flower Power y golazo pega bloqueje defensivo ingresa al arco la pelota igualdad en 11 tantos a falta de 3 minutos apareció la Killer para soltar otra vez cuerpo para la derecha muñeca pelota para la izquierda lo empató ganaba River por 3 ráfaga de Caballito para empatarlo cuando quedan 2 y medio mueve la pelota Carroso la tiene Frelier sale en apoyo Manzano desde el pivot juega con el número 34 nuevamente Berenice Berenice se le escapa el balón a la hora de querer conectar con Manzano falta tiro libre para River que le van a levantar pasivo a Sato lanzamiento externo y atajada de Carrasco que aparece cuando tiene que aparecer la número 1 y ataca Ferro con chance de ponerse a 1 arriba en la casa extraña Carlete la de Ponce lanzamiento y golazo de Flor Ponce lo dio vuelta la número 15 con 3 goles consecutivos 12-11 arriba Ferro por algo es la goleadora histórica de la Liga de Honor metió doble suspendido subieron 3 de River al bloqueje momento 15 de Ferro que lo da vuelta River extraña a Carlete y se quedó sin tiro exterior el equipo Margari que pierde por 1 Carroso Manzano Frelier tiene la número 4 de la pelota pica nuevamente Manzano que hace el individual y lo que hizo Manzano lo que hizo Manzano que jugadora Manzano bárbaro el falso cruce y va Ponce otra vez va Ponce juega con Baudino la toman entre 3 a Maca Baudino porque había juntado gente a lo loco Flor Ponce soltó con Baudino y la tomaron y el pase que acaba de meter Flor a Yara Arrado tiro libre nomás no hay penal mirá lo que hizo Ponce y era penalazo es el pase que cuando estás entrenando empezás a practicar cuando dice el entrenador entrenen en serio y sale ese pase si, si, si la pelota Ponce Recalde Recalde para un lado para el otro suelta con el extremo lanzamiento y gol de Paloma de Marco el partido 13-12 a falta de 40 segundos y Ferro que quiere seguir con chances de campeonar de clausura que bien Reca metió giro juntó al 1 soltó la bola Paloma que no la habían llamado casi en el primer tiempo y Ferro lo da vuelta lo empata la River quedan 20 segundos mueve la pelota Carrozo Manzano Frelier mirá el tiempo grita Manzano vamos a ver ahora quiere conectar con el pivot no Carrozo se le escapa la pelota recupera Ferro a falta de 9 segundos tiene que jugar rápido ahora Ferro para definir 4 segundos 3 segundos viaje viaje hoy golazo de Ferro y final del primer tiempo final del primer tiempo y Ferro que saca 2 de luz en la casa del Humboldt sobre la chicharra Ferro 14 River 12 y que primer tiempo Ro que bien Yamila Baggio yendo para afuera bancando el contacto no había casi espacio encontró un huequito fíjate como este es el gol de Beberanis como fue entre 1 y 2 para meter en el primer palo Baggio que es la gran figura de Ferro si bien es cierto que tuvo un momento Ponce Baggio estuvo todo el partido bien metida y Ferro gana por 2 y por ahora sigue peleando campeonato lo que no se espera para este segundo tiempo en la casa del Humboldt argentino vamos una pausa y ya venimos con el resumen del primer tiempo por la pantalla Deporte B Deporte B nos une la camiseta y ya estamos en el entretiempo de este partidazo entre River y Ferro en la casa del Humboldt argentino ya estamos viendo los highlights de los goles que nos dejó el primer tiempo con 12 tantos de River 14 tantos de Ferro y partido como dijimos definitorio Román bueno a ver por donde empezamos primero empezó bien River con un partido de poco goleo sigue cierto fijemos la tabla Ferro llegó un poco más afinado al final del primer tiempo pero iba a 11-8 Ponce no estaba en sintonía con el lanzamiento sí con las asistencias Berenice facturaba estaba Carletti Manzano hacía daño River después la sacó Margaria a Carletti creo que a River le faltó un poco más de lanzamiento exterior cuando llamaron a las puntas aparecieron más allá de esta tajada de Carrasco Cáceres y Carro lastimaron pero Baggio estuvo súper efectiva de la punta de Ferro y Ferro empezó de a poquito con Dubó con Recalde jugando con Baudino con Baggio y una mejor defensa a entrar en partido hasta que apareció Ponce metió tres fierrazos seguidos y cambió la ecuación del partido gana Ferro por dos veremos qué hace River si le sale un poco más de presión a Ponce ahora que agarró confianza si la mete a Leila Niño veremos en un ratito en cinco minutos empezará el segundo tiempo Manzano fue figura en River del otro lado Ponce anduvo bien pero habrá nuevos nombres veremos ahora veremos veremos y después lo sabremos vamos a la última pausa de este primer partido de la Liga de Honor Oro Femenina y ya venimos con el gran segundo tiempo entre River y Ferro y ya estamos por dar comienzo al segundo tiempo entre River y Ferro entre Ferro y River va a atacar ahora en el primer balón de este segundo tiempo Ferro Carril Oeste que vence parcialmente 14-12 a sus pares de River Plate y para los que se fueron sumando con el partido empezado Ferro que está puntero junto con Sedalo tiene que vencer todos los partidos que le restan para esperar que Sedalo que Sedalo se caiga en algunos de sus enfrentamientos porque por sistema olímpico Sedalo venció a Ferro y hoy en día estaría campeonando el club de Lanuso Oeste por diferencia olímpica bueno Pau 30 más arranca Ferro sin Ponce hay noticia Reca Duó Baudino en la primera línea del lado de River me parece que si Bacarletti sabe Margari que necesita de la ex jugadora de San Fernando así que arranca el segundo tiempo y los extremos Abril Bacaro y Largui en Ferro cambio rotundo ahora se capurra en el comienzo del segundo tiempo y abrimos juego no más mueve la pelota Ferro saludará Bacaro Bacaro quiere conectar Conrado roba la pelota en el plano defensivo River pisaba pero le cobran que estaba con los dos pies dentro del área Paloma Sato así que sigue siendo posesión de balón para Ferro que maneja el ataque posicional Duó Duó que juega con Baudino la número 18 juega el salteo rápidamente para Recalde que suelta con el extremo y se le escapa la pelota recupera River desde el fondo ¿sabes que creo que Recalde jugó de memoria tenía para entrar entre unidos? Mueve la pelota River Manzano Manzano suelta ahora para Cáceres lanzamiento y atajada de Carrasco que sale a barrer e impide el rebote buena actitud en el arco de Carrasco a lo largo del primer tiempo veremos que nos depara para el resto del partido bueno ¿sabes por qué Ferro también perdió con Cedalo? porque no tuvo una gran noche de Flor Carrasco venía lastimada lo habíamos avisado la semana pasada algo dolorida en la espalda y extrañó Ferro lo que pudo hacer la arquera de la sección Junior Rado que lanza y pega en el palo la pelota el palo de Halloween como bautizamos en el primer tiempo así que recupera River otra vez desde el fondo no hay goles todavía en la casa del Hammond en este segundo tiempo y mueve la pelota Manzano Frelier Frelier Kassel individual lanza y convierte gol de River 13 River 14 Ferro 2 minutos de este segundo tiempo y el partido que no le pierde pisada un equipo al otro si la verdad que está pareja la historia de un lado y del otro bueno hay una Vicky Recalde que está jugando acá y hay una Vicky Recalde la ex Boca hoy en España que nos manda saludos disfrutando desde Europa viendo Hammond en Deportes así que saludos para la ex jugadora del Ceneice lanzamiento de Recalde que pega bloqueje defensivo bien Dubó y le deja Naticao sacar de contra que corta viva Luli Dubó así que sigue atacando ahora Ferro que queda convencido que cada vez que atacó con paciencia logró convertir ¿no? sí ha lastimado Ferro sobre todo en los últimos minutos del primer tiempo veremos en el segundo Baudino Recalde la tiene al número 18 juega nuevamente con Recalde Dubó que juega el 2 contra 1 y suelta para el extremo lanzamiento y gol de Ferro en las manos de Francesca Larguila Junior que marca el tanto número 15 no está Baggio está Francesca y también Ferro convierte qué lindo tener dos zurdos así mueve la pelota la pelota ahora Manzano que hace la individual pero le cobran falta previa si no había pasos de la número 4 que se enoja porque dice que no había caminado sigue siendo pelota para River volvió a ingresar ahora en el ataque posicional la capitana de la banda Mike Arletti para sumarse al lateral junto con Berenice Frelier y Manzano que está haciendo un gran partido mueve la número 4 la pelota lanzamiento y atajada de Carrasco como decía Román esto necesita Ferro para ganar el partido si si necesita una noche de Flor Carrasco en donde ese grito de guerra aparezca seguido la verdad que arrancó muy bien el segundo tiempo la arquera decíamos del último Mundial Junior ella y Cande Cuadrado la pareja en el equipo de Hernán Ciso y juega Ferro para sacar 3 que pedazo de arqueras que tuvieron la Junior mueve la pelota Ferro Dubo la tiene ahora Baudino Recalde nuevamente al número 7 pica la pelota ingresa en la zona central y duerme la pelota Nati Cabo show de arquera saca el contraataque para Berenice llega a apoyar durísimo ojo pero si se chocaron entre sí ya mismo le pido a José a la repe ojo pero más que nada la rodilla a ver si es rodilla o cara a ver se chocaron si mira yo te digo la verdad prefiero que sea la cara de Carrasco y no la rodilla de Carrasco porque Beres se la llevó de lleno de frente Carrasco estaba parada Berenice venía como un tren si ni la vio estaba buscando la pelota me estoy mirando las piernas de Carrasco parece que no me parece que es todo cara para la arquera de Ferro es una buena noticia porque a la velocidad que vino Berenice Freire podía pasar algo peor para las piernas de de así que veremos si se recupera de golpe en la cara es una no tan mala noticia claro y bueno te la arreglo te la arreglo prefiero prefiero que en ese tipo de choques sea una cuestión después de cara de golpe y de hielo antes que la rodilla pero bueno lo importante para Flor Carrasco me parece que ya si le están poniendo hielo si si el golpe que se lleva con Berenice dame una repe más creo que es cara con cara me parece que es cara con cara mientras José Luis se ríe me parece que es cara con cara a ver manos acerca la imagen uy espera espera con ojo te diría que es durísimo el contacto a mi no me levanta más no yo a mi me levanta más hasta 100 si knockout hay sangre o no me parece que es nariz si pero se agarra la nariz eso te iba a decir y le están sosteniendo me parece si hay sangre veo desde acá si 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 hay sangre al costado de la cancha si es una mala noticia para Ferro obviamente para Flor Carrasco uno se queda pensando en el físico de la jugadora en la rodilla pero claro la nariz me parece que es un tema importante que baja importante para Caballito porque venía haciendo figura uy si me parece que Flor no sé si está para volver si si la están llevando o sea le llevamos tranquilidad a la familia que la vemos que está bien está golpeada pero se llevó el mal menor se ve que tiene sangre en la nariz la están llevando ahí Matías Chedrece la está acompañando junto con la médica si si que está en la casa del Humboldt ya directamente a que la atiendan a la número uno que estaba haciendo un partidazo si si ahí está claramente la sangre bueno obviamente que si es una mala noticia no pensábamos que era tan fuerte el golpe pero si habrá que ver si es nariz si hubo un corte en algún lado de la cara a ver es contacto si si te digo es la pera de Berenice con el ojo ojo nariz de Flor si ojo al tabique también si es que creo que cuando la levantaron a la arquera le agarraban justamente la nariz bueno veremos bueno esperemos que no sea algo peor que sea si que sea el golpe no y que no sea ningún tipo de fractura ni nada el tabique veremos si podemos conseguir alguna info de de cómo está la arquera de Ferro si es solo un corte si es una cuestión más superficial o si es algo más ocio en lo que es la parte del análisis bueno entra Olivia Dunan que también el otro día entró cuando Carrasco estaba lastimada a la espalda entró como suplente no elige Capurro a quizás la más experimentada a Vanessa Romero ahí nos escuchó Cane y salió corriendo si claro está bien bien atenta Cane mueve la pelota Ferro ahora volvemos al partido luego de la lesión de Flor Carrasco lanzamiento de Recalde directamente al ángulo se repone Ferro en esta y marca el tanto número 16 en la casa del handball oh lazo de Reca para sacar 3 de máxima veremos ahora que hace Olivia atajada de Olivia pero hay penal el giro el juego de Carletti jugando con me parece que es la número 7 no si es Sarkuno y hay penal va Carletti con Dunam Carletti amada en la primera en la segunda golazo de Mike Carletti inatajable el penal de la capitana de River que nuevamente hace que el partido sea solamente por 2 de diferencia bomba de Mike caralángulo para acortar la diferencia veremos entonces como hace Ferro para jugar sin su arquera que era la figura por ahora también está jugando sin su lateral estrella Florencia Ponce lanzamiento que frena a dos manos ahora Nati Cabo 5 minutos y medio de juego y se apura ahora también River que por las dudas la desvía la arquera de Ferro son esas pelotas que te engañan también si sabes que era un pase no la agarró la jugadora de Millonaria iba directo en 3x2 la pelota Ferro se queda con la falta ahora Maca Baudino y como que se puso gris el partido después de la lesión de Carrasco hay como ambos equipos como jugando dubitativos también como que se enfrió de golpe bueno por ahora no hay movimiento en el banco de Ferro de que entre Ponce León la que fue la figura de Ferro en el final del primer tiempo que lo ayudó a dar la vuelta la banca por ahora el equipo de Capurro con Dubó Recalde y Baudino si se le escapaba la pelota pero la toma ahora Arrado que convierte gol de Ferro desde el pivot marca el tanto número 17 en 6 minutos y medio del segundo tiempo buen pase de Luli Dubó y mejor presión a una mano de Iara Arrado la ex jugadora de Ferro B para meter el giro y sacar 3 de diferencia entra Leila Niño a apagar el incendio en el arco millonario ingresa Leila en el 3 por 2 mueve la pelota River suelta para Cáceres con espacio y chiche en la definición tuvo recorrido la pensó y convirtió el tanto número 15 en 7 minutos del segundo tiempo tremendo bajó los brazos Olivia le metió una tendida bárbara vaselina mucha muñeca 2 de renta quedan 23 ahí me dice Cane desde la famosa cucaracha que parece que es una posible fractura de tabique que mala noticia así que bueno esperemos que que no se confirme este diagnóstico y que sea lo más leve posible que mala noticia mirá que me había quedado pensando en las rodillas y dije que bueno que no es una rodilla bueno malísimo si entonces es la lesión en la nariz y hablando de arquera del otro lado Leila Niño le baja le tira un sombrero a la jugadora de Ferro y River se puede poner a uno si Pacaro que quiso imitar lo que hizo Cáceres en el último lanzamiento desde el extremo pero le quedó corto el lanzamiento por lo tanto Leila Lole ya a la perfección y el partido sigue 15-17 con chance ahora River de achicar a uno la diferencia en las manos de Frelier juega Manzano Manzano quiere meter la finta parecía falta en ataque pero había falta previa sobre la número 4 mueve la pelota Berenice Berenice que lanza y convierte gol de River nuevamente la mínima diferencia en la casa bueno apareció la zurda hablando de los goles de afuera de River apareció la ex Benidorm la ex Zonsamas de España para poner la historia solamente a uno ya me parece que es momento de Ponce León en Ferro porque se secó el equipo de Caballito si se lo nota incómodo a Ferro en este pasaje de partido en el ataque posicional ya te das cuenta en el pase y recepción también como sucio bueno la pelota recalde Dubó Dubó que quiere ingresar pero juega el salteo para el extremo lanzamiento y nuevamente gol de Francesca Largui que está con confianza de pica el segundo palo y la diferencia es de dos había sido un pase jugado de Dubó Francesca una de las más jovencitas del equipo de Capurro no dudó imitando a Baggio al segundo palo nada que hacer Leila gol clave para Ferro que se había estancado en 17 casi 10 minutos de este segundo tiempo empieza a cortarse el tiempo de juego en el tablero y mueve la pelota River falta sobre Mike Arletti tiro libre para las millonarias que quieren achicar la diferencia en el tablero para llegar con chances al cierre de partidos salteo directamente para el extremo se le escapaba a Noville la pelota ya hay pasivo no más lanzamiento externo de Manzano que se va ancho y repone Ferro desde el fondo sí bueno le salió bien ahora Ferro este segmento marcó un gol no encajó así que tendrá la pelota para sacar dos Capurro valiente jugando con las jovencitas por ahora le da resultado Largui Baudino Dubó Recalde Bacaro Rado no son las más experimentadas de Ferro y lo están haciendo bien Recalde descarga con Dubó Dubó que hace el individual le cobran falta a la número 7 aprovecho para saludar a Julie Piernes Boe mi aprendida en la transmisión de Deporte B que manda saludos atenta al partido de River y Ferro lanzamiento y golazo de Recalde que se lanzó sin miedo a nada mientras veíamos el gol de Reca nos informaba nuestro compañero Seba Vidal que se acercó hasta la parte médica de la casa de Handball parece que se confirma lo del tabique de Flor Carrasco no es una buena noticia parece que hay fractura en la nariz de la arquera de Ferro por lo cual tiene pinta de que ya no volverá a jugar en lo que resta del año la verdad es una mala noticia para Caballito en lo que es la pelea de campeonato mala noticia y hablando desde lo deportivo también porque fue una de las caras de este partido totalmente el inicio de Carrasco en el segundo tiempo fue bárbaro bueno hablando de arquera de Ferro apareció Olivia una muy buena tajada de la más jovencita de las arqueras barriendo el suelo y Ferro ojo Ferro que tiene pelota para sacar cuatro volvió Ponce a la cancha Duoy Baudino completa la primera línea la Junior que se hace enorme en el 3x2 y le da confianza a Ferro como decía Román para atajar otra pelota y tener la chance de extender a cuatro la diferencia en el tablero en 12 minutos de este segundo tiempo la tiene Duoy y ahí falta sobre la número 7 grita Capurro desde el banco juntá y descargá grita Capu buen pase el not look pass que no llega a interceptar la pivote Ferro y hay contra la larga para Carletti Carletti que convierte entre las piernas de Duan 16-19 diferencia de 3 buscó Ponce el pase mágico con Zoe Oriolo en las alturas la leyó muy bien Manzano la sacó a la pivot de la selección Junior de otro lado Mike Arlete rápido por abajo y acá habrá penal con la penetración de Maca Baudino que cada vez que pasan los meses más importante es en el ataque de Ferro antes lo era en la defensa ahora también en el posicional si por la explosividad a la hora de penetrar también ingresa siempre al espacio y consigue esto penal para Ferro en las manos de Rado vamos a ver a Mada en la primera en la segunda hay gol de Ferro 20-17 nuevamente 3 de luz le saca Ferro bueno importante porque había fallado antes Ponce el penal la lanzadora oficial que tiene Ferro y apareció y ahora Rado una pivot lanzando marcó 3 de renta llegando de poquito a la mitad del segundo tiempo por ahora Ferro lo lleva no con tanta tranquilidad pero sí con bastante solvencia sobre todo en la parte defensiva ahí la vemos que se está yendo Flor Carrasco caminando con hielo en la cara por detrás de la tribuna así que bueno le llevamos tranquilidad a la familia que ya vemos por lo menos que está menos mareada y ya se está recomponiendo la jugadora de Ferro y el que tiene la pelota ahora es River que juega con Manzano la tiene a número 4 juega con Maikard Carletti Berenice Berenice que lanza y ataja Dunant pero había falta previa tiro libre para River que ya hay señalización de pasivo doble dribbling le cobran ahora Carletti saca rápidamente la segunda oleada Ferro en esta lanzamiento y nuevamente Leila misma definición y misma atajada de Leila Abacaro ni te digo la cara de Capurro ni te digo la cara de Capurro la segunda vez mientras vemos el gol de Berenice Ferro perdona mientras vemos a Carrasco también Flor si se estaba queriendo agarrar toda la ropa te digo Capurro porque ese error culminó un gol de River no 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 lo puede creer Capurro porque era para sacar 4 de diferencia la máxima renta Abacaro le dio la pelota en la mano Leila Niño y del otro lado el gol de River estas son las cosas que Ferro puede sufrir mirá la cara de Abacaro también se quiere morir si es la segunda parte que la atajan del mismo lanzamiento exactamente la pelota Dubó Dubó que descarga ahora con Baudino Ponce Ponce se la abrieron las aguas va a lanzar la número 15 y ataja Leila sale la contra larga no juega corto y sube en segundo le da River se apura las cosas tiene dos jugadoras además en ataque Berenice que conecta con el pivot lanzamiento y el palo que le dice que no ahora a Zarcuno 18-20 el partido Román cuando llegamos a la mitad del segundo tiempo bueno parece que nadie quiere ganar el partido Ferro de un lado perdona del otro lado River también perdona y no se pone a uno para hacer el partido más caliente Ferro llegando a la mitad del segundo tiempo tiene pelota para sacar tres y el palo entra en el top de los MVP no terrible figura el palo hoy después a los que le gustan hacer recortes y conteo quiero ver cuántas veces pegó la pelota en el palo hoy la pelota duro descarga para Bacaro que se le escapa el balón 18-20 del partido y River con chance de ponerse a uno en la casa del handball en las manos de Manzano 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 hace lo que quieras Manzano golazo de la número 4 19-20 el partido bueno apareció Peca rompiendo el arco desde afuera y lo que hace un ratito podían ser cuatro de Ferro de diferencia hoy solo uno partidazo le cuesta a Ferro cerrar los partidos porque con Cialo le pasó lo mismo al principio después bueno se le escapó ¿no? sí exacto mueve la pelota Baudino 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 gol de Baudino que se resbala cuando quiere replegar 19-20 21 el partido 16 minutos del segundo tiempo y Ferro cuando junta y suelta consigue el espacio te digo una cosa lo que ha ganado Ferro en confianza con Baudino y con Dubó también con Recalde menos pero fijate como Baudino haciéndose cargo decididamente del ataque del conjunto de Capurro mueve la pelota Frelier Manzano conecta ahora con el pivot que la toman entre dos a Nobile que había desdoblado Manzano Frelier Frelier lanzamiento externo que ataja de un ampero se le escapa el balón 19-20 perdón 20-21 el partido nuevamente la mínima diferencia y el que se apura ahora es Ferro sí porque no había replegado bien River pero tuvo un problema con el manejo la defensa de Martina González cambio en la punta de River juega Recalde ahora un poco más de presión con Ponce mueve la pelota Recalde Dubó Dubó que no se le acerca a nadie para el pase va Ponce de León y atajada de Leila sale el contraataque largo prefiere ahora frenar la pelota le pedían que miren en los extremos que habían volado pero Leila cuida la pelota porque sabe que esta pelota puede ser la del empate bueno para mí para mí la figura de River más allá de Manzano es Leila Niño porque entró Bárbaro en el segundo tiempo y está a punto de ayudar a que River empate mirá la pelota que suelta Carlete a Manzano para que haya empate en la casa de Humboldt 21 iguales en 18 minutos de este segundo tiempo mirá el pase acordate de ese globo fallado por Bacaro era para que Ferro saque 4 sí bueno empató el partido River últimos 18 Duna no suma desde el arco Leila Niño sí y ahora sí el globo ahora sí la tercera la vencida pero en la mano de Recalde nuevamente arriba Ferro por la mínima qué lindo lo de la piba de Taldil le dejaron uno contra uno la limpió decididamente a Sato definió por arriba de Leila Niño clave para Ferro ahora que aparezca Recalde porque Pous está bastante más marcada buena la entrada de la piba de Taldil y te digo que es el calor el cansancio porque sin tanto desplazamiento logró dejarla pintada también pelota de Duna no hay falta así que contraataque largo ahora para Ferro que decide frenar ahora Francesca Largui vio que había más camisetas blancas que verdes e inteligente frena la pelota porque tiene chance de extender la diferencia en el tablero bueno veremos veremos ahora últimos once y Ferro que parece que está ahí en la cornisa para que se lo den vuelta pero tiene pelota para sacar dos Ponce amada el pase a Bacaro suelta ahora con Recalde Recalde que hace el individual y convierte la confianza de Recalde hace que Ferro convierta al tanto número 23 y saque dos arriba Bernice Manzano para afuera la tiene Carletti conecta ahora con Nobile nuevamente Carletti pelota sucia que ataja Dunan esas pelotas que valen oro que bárbaro la atajada de Olivia comiendo espinaca Olivia va al piso tremendo mirá vos la atajada mirá mirá barriendo entera Carletti se lamenta y Ferro que zafó yo un día cuando termine el torneo voy a ser un bolillero con todas las frases tuyas y que la gente vaya sacando a ver cuál sale las va a eliminar todas la gente está claro eso 21-23 el partido arriba Ferro a falta de 11 minutos para que termine el encuentro y va Ponce conecta con Duó no le había salido en cruce ahora Recalde la tiene la número 14 Duó sale ahora Manzano a cortarle el pase a Recalde que igualmente frena la pelota sabe que está arriba hay pasivo nomás va Ponce que carga la barrita no suelta con Recalde lanzamiento y atajada de Leila recupera a River ahora que sale de contraataque malo el contraataque y repone Dunan desde el arco desperdició la chance River ¿sabes que no tengo claro quién es la figura de partido por ahora? mirá yo te iba a discutir cuando me dijiste Leila te iba a decir también la actuación de Naty Cabo en el primer tiempo sí es verdad pero no completa el partido algo bravista como Margari que no suma para Ponce con Rado no con Oriolo tiro libre falta sobre el número 5 ingresa Oriolo desde el pivot la tiene Flor Ponce quiere soltar de faja pedía la falta previa dos contra uno de contraataque va Frelier Frelier porque no le cobraron la falta para mí era la contra de Berenice el partido está para cualquiera va Florencia partidazo por la pantalla de Deporte ve nuestro canal público de deportes la tiene Duó Recalde conecta con Ponce Ponce que toma el balón y la salen rápidamente a tomar no la quieren dejar lanzar a la número 15 la tiene la 14 ahora que lanza pero ataja Leila y Leila quiere darte la razón de la 15 para la 14 y ataja la 16 pelota para que River lo empate Margari dice esperá vamos a tomar un ratito de respiro vamos a acomodar porque la pelota esta es clave siempre cuando uno viene remando atrás Pau viene remando y viene remando y viene remando y no logra el empate es un palo para el equipo que está atrás por eso Margari quiere aclarar las piezas y tirarle la presión a Ferro mirá te juego con la planilla te empato el partido y a ver que haces a ver atento con la que entró la 13 pinta de brazo pinta de brazo hey tenemos que hacer un esfuerzo por sumar cero pérdidas en la transición chicas porque estamos recuperando la pelota ya tuvimos 4, 5, 6 la seguimos perdiendo 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 yo sé lo ven está ahí bueno no es el partido evidentemente la sacamos de abajo y si hay que jugarla en el ataque la jugamos estamos vamos dale vamos bueno clarito lo de Margari clarito lo de Margari lo iba a decir no necesita River arriesgar la pelota le está costando un montón hacer goles y cuando la juega larga no está sacando redito en el contragolpe más alguna que pueda robar sencillo el pase larga no está por eso hay que jugar el posicional dice el técnico ex-ministra de Vicente López la atajada de Dunan el pase de Ponce esta la falta no la cobraron y ahí sí la contra directa bueno se la entregaron en la mano aprovecho porque mañana me lo van a reprochar si no como lo están reprochando acá en el chat saludos a Nicole Chiche la abrió la extremo de Atlanta que está prendida la pantalla Deporte ve como está prendida toda la gente en este cierre de partido de la Liga de Honor oro femenina 22 River 23 Ferro y el que ataca ahora es el millonario Carletti Carletti que quiere jugar con Berenice parecía que la robaba Ponce pero Berenice que le saca agua a las piedras y consigue el 7 metros que es la pelota con chance de empatar a falta de 8 Capurro le protesta que pegó en el pie dame una repe si la tenés por ahí aunque sea después del penal Ponce protesta protestan todos porque Berenice le llegó con la piedra es más va a haber amarilla va a haber amarilla para Capurro estaba claro la enérgica protesta del ex técnico de comunicaciones porque le dio en el pie entiende él a Berenice y ahora va Maikar para empatarlo cuando quedan 7 y medio Dunan contra Carletti Carletti convierte y lo digo así tranquilo pero hay empate en la casa del Handball 23 a 23 7 minutos para el cierre y el partido está para cualquiera Román bueno nació otro partido River consiguió el empate le tira la presión a Ferro Sedalo está en el sofá de casa diciendo mirá si pierde un puntito el equipo de Capurro Dubó Dubó que se le abren las aguas lanza y convierte gol de Ferro 24 23 y la casa está que arde Román bueno era Baudino era Recalde y era Duó Ponce las tiene que hacer jugar porque está muy marcada acelera Luli con cancha no cambiada cambiadísima la rubia haciendo un escorzo en el aire para poner la historia uno arriba Margari piensa Capurro analiza con los brazos cruzados partidazo en la casa de Hambon mueve la pelota Manzano juega con Frelier Carletti Frelier pica la pelota número 34 se le abrieron las aguas pero soltó al extremo y la roba Ferro ahora que saca la contra pero la corta Carletti lectura total de la número 20 y apura las cosas Manzano Manzano que lanza pega en el bloqueo y hay lateral desde la esquina para River y eso le decía Capurro a Bacaro ya tenés la falta esperá la pelota la recuperó bien Carletti regresando esos son los repliques que van al cupón uy mirá vos como la recuperó Ponce le tiró la experiencia encima la 15 juega Ferro Pau recupera Flower Power en defensa con chance de ponerse a 2 y no es cualquier cosa en esta altura del partido ponerse a 2 no, no, está claro últimos 15 Capurro quema su segundo tiempo tiempo muerto antes de entrar en los últimos 5 esto es lo que le permite tener un tiempo muerto más podrá pedir 3 el entrenador de Ferro a ver como diseña el ataque para sacar 2 vamos a ver las palabras de Fernando Capurro y si trabajemos tranquila sin apuro el apuro es de eso después en ataque si estamos con los cruces cuando salimos sobre todo cuando salimos con flor del centro respondamos a la cruce en velocidad no llega la otra sale ahí y entramos solos y si no volve a entrar ahí recta por ese lado ¿está claro? ¿eh? volve a entrar por ese lado sin problema por favor está circulando Yamira no la ve está circulando Abro no la ve por favor con eso la matamos están entrando del otro lado ¿miren? ¿está claro? bueno Capurro quiere jugar a el 2 contra 2 de Ponce en el medio con Oriolo y que le pase por el costado o Reka o Dubó porque dijo está dando resultado y esto es lo que marcaba ¿no? el desdoblamiento la circulación en realidad de Baggio y no la están viendo la zurda este es el penal que sacó Berenice que se jugó todo el partido y esta es la penetración que hizo Dubó y que también quiere Capurro que repita su equipo hay personal a Ponce de León a falta de 6 minutos para que termine el partido 24-23 arriba Ferro y la tiene Dubó se queda con la falta la número 7 se acerca Flor Ponce ahora para el libre saca rápidamente ahora la pelota Ferro la tiene Ponce amaga lanzamiento y golazo de Ponce picó la pelota esperando que alguien le salga dijo nadie me sale la manda a guardar hizo una de un base de básquet para un lado para el otro nadie salió llegó a los 6 metros y a Olivia Dunan una atajada bárbara ojo ojo que si Ferro mete esta puede encaminarse el triunfo y se la festeja todo el banco a la arquera Junior que se está haciendo cargo del partido luego de la elección de Flor Carrasco bueno 23-25 el partido 4 minutos y medio Román y te tengo que preguntar quién es la figura tengo dudas no estoy claro dame 2 minutos más Pau ya te digo mueve la pelota Ponce la tiene Dubó Recalde sale en apoyo ahora Ponce lanza y convierte y qué querés que te diga la fácil pero apareció en los momentos justos en el final del primer tiempo en el final del partido saca 3 Ferro últimos 4 y Ponce quiere ser la figura Manzano Carletti 4 minutos para que termine el partido 3 tantos de diferencia arriba Ferro que quiere seguir con chances de campeonar el torneo clausura sale ahora durísima durísima a cortar la defensa Samara tiene que apurar las cosas River se le acaba el tiempo suelta para el extremo lanzamiento y golazo de Noville al segundo palo nuevamente 2 de luz en la casa bueno personal manda Margari ahí le vi la seña sobre quién sobre Ponce sí directo estampilla pegada no puede jugar hacerse cargo Dubó y Recalde sabés que yo la meto a Baudino también en el extremo un ratito para que venga a jugar perdón Capu me metí en su esquema la pelota Recalde Recalde que mete finta de brazo y convierte otra de las que también apunta figura sí sí Reca entró bien entró muy bien la piba de Taldil cuando hay espacio de lastima Capurro le dijo en el tiempo muerto anda para adelante Reca que hay espacio y Margari no lo ve claro pierde por tres River faltan tres minutos a ver qué hace el técnico de River para recortarlo ya ahora en el ataque en el ataque vamos con De Paul vení vos Mayra al centro no estás acá Mayra al centro se la juega rápido a Peca rápido a Peca después de la permuta vos ven el terminal y quedate bien abierta vos jugáte la uno contra uno ahí fuerte y lo bajamos a defender para meter dos personales le metemos a la lateral izquierda y a Ponce vale y en el costo si querés saca vos del medio y saca vos de acá yo estoy en la personal yo saco y yo voy con el medio y agarra en la lateral izquierda es verdad hay mucho espacio que en el final los extremos en el final los extremos si hay que definir alguna chica no lo sueltamos ahora bueno clarísimo Margari apunta al gol rápido y después a la doble personal quienes son las personales Ponce obviamente y Recalde Vicky Recalde así que Margari irá con una 4-2 clave lo que pase ahora Pau clave lo que haga River con esta pelota 2 minutos perdón 3 minutos para que termine el partido 24 27 el tanteador arriba Ferro y tiene que apurar el ataque ahora River Carletti Manzano Manzano pica la pelota ingresa Chiche que se va ancho el lanzamiento de Pekka desperdicia River esta chance y Ferro que va a hacer que este ataque tarde una eternidad bueno Dubó Baggio no le salen a Recalde como pidió Margari la personal juega largo ahí va un poco más arriba Berenice a ver que hace Dubó sigue con un pivot Capurro Dubó que tiene que apoyar con Baggio a ver si hay espacio Pau la pelota Baggio tiro libre no le conviene esto a River tiene que presionar para robar rápidamente el balón la tiene Ponce juega la Killer se queda con la falta Flor Ponce sabe que le conviene es bicha a la 15 le tiró la experiencia encima ahora para consumir el tiempo lanzamiento de Flor y 7 metros todo de Ponce el cierre del partido y 7 metros para Ferro el cierre del primer tiempo de la 15 con 3 bombas seguidas el cierre de el partido obviamente de la 15 va raro para matar Amada la primera va lanzamiento y gol de Ferro en la segunda 4 tantos de diferencia minuto y medio para el cierre del partido y no le va a alcanzar a River va a Berenice lanza y ataja Dunan ataja Olivia Dunan pelota que vale oro de la Junior con la 61 en el pecho último minuto en la casa del Humbold y 4 tantos arriba Ferro en lo que va a ser victoria para Ferro Carrió si, si será victoria no más 4 de renta River se quedó sin gol en los minutos finales para Ferro apareció Ponce que se elige como goleadora y Recalde la rompió toda más allá de esta atajada hizo bailar a más de una Vicky atajada de Leila que no le va a alcanzar va Carletti ahora que suelta para Cáceres que se le escapa la pelota y la rosa en el final por lo tanto repone Ferro desde el fondo 40 segundos para el cierre de partido y va a ser victoria de Ferro Carril Oeste que sigue como puntero del torneo clausura junto con Sedalo y rezándole a todos los santos también para que Sedalo pierda puntos y ganó el partido sin Carrasco que en el momento de la lesión era la figura de Ferro se hizo cargo Dunan con algunas atajadas con una gran defensa del equipo de Capurro y un ataque prolijito para lastimar va Bacaro se queda con la falta Bacaro juega rápidamente con Recalde 10 segundos para el cierre de partido Duó Baggio Duó que clava el paso cero lanza y convierte la número 7 gol de Ferro y final de partido final de este encuentro con Victoria de Ferro Carril Oeste 29 a 24 a sus pares de River Plate y Ferro que sigue siendo el puntero del torneo clausura junto con Sedalo y va a luchar hasta el final para ver quién es el flamante campeón del torneo de la Femeval ya próximamente va a estar mi compañero Román Bravo con la figura del encuentro con la killer Flor Ponce de León que fue quien apareció en los momentos decisivos del partido para destrabarlo y para conseguir la victoria fundamental para Ferrocarril Oeste barrafo aparte para las arqueras de ambos equipos tanto Flor Carrasco en el primer tiempo y comienzo del segundo como Olivia Dunan en Ferro Nati Cabo y Leila Niño en River que fueron que fueron también las jugadoras destacadas de esta noche de jueves en la casa del Jambor Argentino que lo vivís como siempre por la pantalla de nuestro canal público de deportes por la pantalla de Deporte B ya próximamente va a estar Román con la figura del encuentro Flor Ponce de León y Román te voy a dar pie en breve para que estés con la figura ya vemos que están las chicas de Ferro haciendo las arengas finales se van a sacar foto con la gente que vino a la casa del Jambor a alentar a continuación vamos a tener otro partido de la Liga Honororo femenina entre estudiantes de La Plata y Juventud Unida y Román vamos con vos bueno estamos con Flor Ponce León una de las grandes figuras del partido de Ferro apareciste Flor quizás en el final del primer tiempo y en el final del segundo con la experiencia para terminar cerrar un partido que se les hizo complicado por el momento si bueno también digamos respondiendo a la defensa que ellas me hacían que era también una presión creo que me dediqué un poco más a jugar para el resto a abrir los espacios y que resuelvan y bueno cuando yo podía encontrar mi gol o mis asistencias lo he hecho pero la realidad es que el equipo respondió muy bien también a los espacios que se abrían así que bueno creo que pudimos dominar casi todo el partido te iba a preguntar hay un rol diferente a veces te toca lastimar con lanzamiento y a veces jugar un poco para Baudino para Dubó para Recalde lo hicieron bastante bien las chicas por momentos tomaron ese peso que me imagino que es importante para el equipo que aparezca sí claramente creo que con estas defensas que vienen planteando los equipos a veces más arriba a veces más abajo está bueno que empiezan a aparecer las pibos las extremos también porque se vienen abriendo también espacios para la segunda línea tampoco estábamos cómodos con la pelota hay que decirlo se resbalaba mucho era muy difícil lanzar de afuera así que creo que en un momento empezamos a buscar más el lanzamiento de 6 metros obviamente era para los dos equipos no es una excusa pero bueno también va cambiando la estrategia de juego con eso y una cosita digamos se levantaron del golpe el otro día con Cedalo porque era importante ver como Ferro reaccionaba ganaron por 4 lo hicieron también en el momento donde Flor se lastima con la lesión en la nariz siendo figura en ese momento entró Dunant también lo hizo bien digo Ferro saca un poquito de alegría después de lo que fue el palo con Cedalo sí bueno creo que podemos empezar a cambiar la cara digamos en base a lo que éramos antes ahora evolucionamos porque antes nos costaba mucho más salir de lo que era una derrota y hoy en día podemos cambiar de página creo que lo que pasó el jueves pasado a ninguna la dejó contenta entonces hoy vinimos por más vamos a pelear hasta el final obviamente ya no depende solamente de nosotras tenemos que ganar los dos partidos que quedan pero no perder de vista que ganamos 12 partidos en lo que va del campeonato así que muy contenta también por eso y orgullosa de este equipo para jugar dos partidos más ¿a quién le vas a prender velas para que le de una mano con Cedalo? no, no, bueno no voy ahora a arriesgarme pero obviamente uno siempre está esperando que pierdan un puntito por ahí pero nosotras concentradas en lo que tenemos que hacer y en los dos partidos que también son durísimos que nos quedan fuerte Flor gracias y ahí pasaba Román Bravo con Flower Power Flor Ponce de León la gran figura de esta victoria de Ferro ante River y cerramos la primer parte de esta transmisión con victoria de Ferro Carril Oeste para seguir puntero del torno clausura y vamos a una pausa pero les digo que sigan prendidos a la pantalla de Deporte B que ya viene otro partido de la Liga de Honor oro femenina entre estudiantes de La Plata y Juventud Unida Paula Aré de aquí les habla un placer de la Liga de Honor